Ahí está, ¿si escuchas bien? Sí, tú. También. Igual si quieres pegártelo un poquito más. A ver. Para que no estés tan lejos. ¿Así mero? Sí, fíjate, algo que me pasó con el de peso, güey, fue que... Los primeros 15 minutos, teníamos una mesa ahí en alta y le tapaba la cara el micro. Verga, en estos días el video ha pegado, pero pasado de lanza, güey, y creo que llegó a millón, cien mil, güey, algo así. Y todos los comentarios, ¡ay, le tapa la cara, qué culé! Y yo, ¡ay, nomás son los primeros 15 minutos! Así como si fuera a propósito, ¿verdad? Ahí me doy cuenta de que no vieron el video completo, güey, y nomás vieron un pedacito, el puro inicio. Pues, carnal, ¿listo? Listísimo. Vamos a abrir botella nueva de Geni. Sí. Flow Geni, diría Jera. Así que, video nuevo, felicidades, pa. Muchas gracias, hijito. Vamos a hablar sobre eso. Gracias por darme el espacio aquí, estoy bien contento. Será que la neta. Tenía que ser tu primer podcast, dices, ¿no? Sí. A ver, carnal. Me había chingado una coquita para la presión, se me bajó. Y ahí estamos. ¿Listo, carnal? Listo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial de verdad, porque es una persona que no va empezando en sí en este tema de la música, pero pues su carrera acaba de despegar muy fuerte y en estos días también se va a ir muy fuerte. Al día de hoy todavía no sale el estreno, el famoso estreno del que vamos a hablar, pero cuando ustedes están viendo este podcast ya saben de qué estamos hablando, de qué canción estamos hablando, con ustedes, Jaciel, hermano, ¿cómo estás? Carnal, estoy bien contento de estar aquí, güey, nerviosón. Es mi primer podcast, pero estoy bien agradecido de que se estén dando las cosas, de que me des el espacio y nada, vamos a contarle a la gente muchas cosas. Muy bien, muy bien. Pues, hermano, antes de empezar con todo esto de cómo empezaste un poquito de tu niñez, puedes presentarte para esa gente que no te conoces, quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Yo me llamo Jaciel Núñez, es un placer presentarme con ustedes, soy cantautor originario de Guadalajara, Jalisco, orgullosamente, y pues nada, estamos aquí para platicarles todos los detalles. Hermano, pues háblame un poquito sobre tu infancia, cómo creciste, cómo empieza este sueño de la música, tus estudios, un poquito de inspiración, quiénes fueron tus ejemplos a seguir, platícanos. Mira, yo desde chico, yo tengo un hermano mayor, me lleva como nueve años el viejo, y desde chico yo fui muy apegado a él, entonces toda la música que él escuchaba, yo la terminaba escuchando, güey, porque pues era muy apegado a él. Entonces, mi hermano siempre fue que le gustaba Gerardo Ortiz, que cantantes acá habían bélicos a la verga, y a mí me gustaba, güey, siempre me gustó la música, cantaba, pero nunca, nunca fue como que tuve ese sueño hasta los 15 años, güey. Fue, fue como que un proceso, ¿sabes? Este era un sueño que tenía mi hermano, y yo de estar ahí viendo se me, se me pegó. Y ahorita decimos que tienes, ¿cuántos años? Tengo 22 años. Ok, o sea, fue un sueño que empezó hace 7 años. Hace 7 años empezó este sueño. Y en cuanto empiezas, ¿lo empezaste a ejecutar o fue un proceso que te tardaste en decidir sacar tu proyecto, mostrar tu voz? Yo tengo algo, güey, que yo cuando quiero, cuando quiero una cosa, güey, me obsesiono, güey. O sea, de que lo quiero de ya, güey. No sé si esté bien o mal, pero si yo quiero algo, lo quiero ya, güey, ya. Entonces, fue como que, desde que empecé el sueño, güey, le eché todas las ganas, la neta. Siempre fui muy movido de andar buscando conexiones, de andar buscando quién me pudiera echar la mano, porque a mí me dijo una vez un tío de que el que no toca la puerta no le abre. Entonces, me dijo de que nunca tuviera pena a tocar puertas, a pedir oportunidades y, pues, es lo que hoy me tiene aquí. ¿Existió algún tipo de inseguridad que te limitaba a empezar o qué fue esto que sucede que te tardaste en empezar con un proyecto ya solidificado? Fíjate que, pues, a mí no tenía planeado ser cantante hasta los 15 años. Todo eso cambió cuando yo conocí, bueno, no en persona, pero cuando yo descubrí a Ariel Camacho, yo me hice muy fan de su música, porque yo había escuchado que banda, norteño, mil cosas, pero yo de ese estilo nunca la había escuchado. Entonces, fue algo que a mí me causó, me nació una pasión, güey, vaya, de que dije a la verga, güey, yo quiero hacer eso, güey, yo quiero ser él. Y después, como al mes, dos meses, falleció, güey, en paz descanse. Y fue como de que aún más se me metió el sueño de que, güey, no mames, me dejó una semilla, ¿sabes? Y, pues, así empezó todo. O sea, fue inspiración, güey. Sí, fue inspiración, güey, porque yo, la neta, toda mi infancia, güey, yo entrenaba fútbol, güey, quería ser futbolista, pero, la neta, no soy bueno, güey. O sea, sé jugar, güey, pero, bueno, no soy, güey. El famoso sueño frustrado. Sí, jamás iba a ser futbolista, güey. Iba a estar en la banca de la banca. ¿Sabes? Algo que me tocó hablar un par de episodios atrás, justamente con Fidel de Marca Registrada, porque no sabías, pero Fidel y Ariel empezaron casi de la par. Entonces, se puede decir que entre los dos, entre ambos proyectos, se elevaron los proyectos de ambos. Y empezamos a platicar. Yo le comentaba que hay artistas, no sé, como un Calle 24, un Birlán García o así, gente de regional, que se ha dicho que ellos se inspiraron por Ariel Camacho. O sea, a pesar de que no les tocó conocerlo físicamente o de que empezaron a escuchar su música ya que habían fallecido, fue como inspiración, como que un punto y aparte por el estilo de guitarra, su manera de ser, su estilo de cantar. Su carisma, su energía que transmitía estando lejos, güey. La verdad que es algo muy loco, güey, porque yo hasta la fecha, güey, yo le agradezco a Ariel Camacho, aunque no me escuche, güey. No sé si me escuche, güey. No creo. Yo le agradezco mucho, güey, porque... Y sé que al igual que yo, muchas personas le agradecen, güey, porque él dejó una semilla en nosotros, güey. Que después de esa semilla florecieron varios, güey. Yo sé que de ahí floreció, no sé, Alta Consigna, que Birlán, que el Nata, que varios, güey. Y de ahí ya otras generaciones, güey, se inspiraron en otras personas, güey. Por ejemplo, yo he escuchado que Nata es fan de Ariel, güey. Y Nata, pues, pegó mucho, güey. Entonces, generaciones que tal vez no fueron muy fans de Ariel, fueron muy fans de Nata, güey. Pero eso fue, ¿por qué? Porque Ariel dejó una semilla ahí, güey. Entonces, siento que es algo muy pasado de verga, güey. Entonces, ¿crees que si ponemos como una línea de tiempo en la historia musical, digámoslo así, crees que si hay como un parteaguas entre lo que hizo Ariel y entre lo que vino a ser también Nata? Sí. Creo que cada quien tiene su gran aportación, güey. Tiene su punto importante, güey. Siento que no... Antes de Ariel, obviamente, había muchas personas, muchos artistas que ya venían, güey. Gerardo Ortiz, varios, güey. Pero siento que no le sabría tanto el corazón como lo hizo Ariel, güey. O sea, siento que fue otro tipo de fanatismo, güey. Sí, claro. Oye, en esta nueva generación que existe el famoso, los famosos llamados corridos tumbados. Sí. ¿Qué inspiración? Y no nada más hacia ti, pero ¿qué es lo que crees que haya aportado a la cultura? O sea, ¿si crees que haya sido una buena aportación haber mezclado estos géneros? ¿O crees que haya sido una falta de respeto a la cultura, como muchos suelen decir? Platícanos sobre eso. Yo no creo que sea así. Más bien, yo creo que... Un decir, güey. Yo no me considero que canto tumbado, güey. Sé hacerlo, obviamente. Me gustan las canciones que hacen los tumbados, güey. Las escuché mucho tiempo atrás. Pero siento que ellos encontraron su propio estilo, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, como que primero tuvieron como que una inspiración y después de esa inspiración ellos encontraron su estilo, güey, que fue lo tumbado, güey. Y eso es punto y aparte, pues, de mí eso es de ellos, ¿no? Y siento... A mí también me pasó, güey, porque yo cuando... Cuando empecé a cantar, güey, yo cantaba como... Yo me vestía como Ariel Camacho, güey, usaba tejana, güey. Me presentaban palenques que me daban la chance de abrirles a... No sé, a Vilan García, güey, a Alta Consigna. Yo era fan de ellos también. Y yo traía como el trip de eso, güey, de lo que yo quería ser como Ariel, güey. Pero ya pasando los años, güey, encontré mi estilo, güey. Me hice compositor y fue como que ya descubrí lo que quería ser, güey. Muy bien, muy bien. Oye, hace un par de temas atrás estábamos hablando sobre de que Ariel Camacho a lo mejor no te está escuchando, pero sé que es un tema bien filosófico y bien súper discutible, pero ¿tú qué crees que hay después de la muerte, güey? O sea, ¿qué crees que siga o a dónde crees que se haya ido como toda esa energía? Verga, güey. Es algo bien difícil, güey. Es algo bien difícil, pero yo creo que después de la muerte, güey, no sé, yo siento que tenemos varias vidas, ¿sabes? Yo es un pensamiento que tengo que tenemos varias vidas y que simplemente cuando se acaba volvemos a empezar y tal vez no nos damos cuenta. O sea, como renacer tal cual. Sí, güey. Yo siento así, güey. ¿Has escuchado alguna vez, o sea, que en ciertas familias sucede que, no sé, fallece el abuelo o así por nace un nuevo nieto y dices Sí, güey. Qué bien raro, güey. Sí, que hasta le pone el mismo nombre y se parece bien machín, güey. Algún lunar bien específico que en el mismo lado. Eso está tripeado, güey, la neta, güey. ¿Alguna vez has pensado, o sea, de no sé, de que si te toca renacer, ¿en qué renacerías? O en tu anterior vida, güey, en este caso, ¿qué llegaste a hacer? No, pues a mí me gustaría ser como un pájaro, güey, para volar, pero pero nunca me he pensado así de qué fui, güey. Ok. Entonces, ¿crees que cada una, con cada una se relaciona o crees que sí sea algo muy distinto? Sí, pues creo que es una cadena, ¿no? Como te digo, como que cuando mueres, yo... Obviamente van a decir mucha gente, este bato está loco a la verga, pero es mi pensamiento, ¿no? Es de que cuando acabas vuelves a empezar otra vez y así. Yo, fíjate que tuve una anécdota muy tripeada, güey, porque hubo un momento de mi vida que yo la estaba pasando muy mal, güey. Tenía depresión machín todos los días, no podía ni dormir, güey. Duré años, tres, cuatro años sin poder dormir bien, güey, hasta las seis de la mañana. Y yo tuve un proceso espiritual, güey, con medicinas ancestrales, que me ayudó mucho, güey. Ok. ¿Qué usaste, el zapito? No, se llamó changa, güey. Ok. Hace tiempo, lo usé hace como un... casi año y medio, dos años, güey. Pero porque yo estaba muy perdido, güey, no sabía ni para dónde, ni sabía por qué me pasaba lo que me pasaba, güey. Y esas cosas, güey, en ese trip, güey, de que yo fumé la changa, güey, yo me vi en otras vidas, güey. Yo literalmente, güey, en cuanto fumé, güey, salté el baiza, güey, salté la pipa, güey, yo me fui para atrás, güey, y empecé como que a teletransportarme entre dimensiones, te lo juro, güey, te lo juro. Y veía así como que mandalas, güey. Entonces, en ese trip de que yo iba viajando, güey, yo caí en un lugar, güey, donde a mí me cargaban unos indios, güey. Así literal me cargaban, güey. Entonces, fue lo que a mí me hizo pensar de que, güey, tenemos otras putas vidas, güey, que pasamos, pero nosotros no sabemos. Y, bueno, aparte de eso, yo usé esa medicina, güey, porque un amigo a mí me la me la presentó, güey, que la hubiera usado. Este, entonces yo quería, yo quería encontrar un camino, güey, yo quería encontrar mi camino. Y quería dejar todo lo malo atrás, güey. Y, muy misteriosamente, güey, de ese año y medio para acá que yo lo hice, güey, mi vida empezó a cambiar mucho. Poco a poco, ¿no, tío? Pero es que porque supiste qué cambiar, ¿no? Sí. O sea, va a haber mucha gente que dice, ah, lo fumas y ya tu vida se arregla solita. Sí, güey, es que no es así, güey, no es así de fácil. ¿Te abre los ojos esa madre? Vas con un propósito, güey. Tú vas con un propósito de, mira, yo vengo aquí porque yo le quiero pedir al universo esto, 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 y yo quiero saber de esto. Y, obviamente, no fumas y ya te dice, ah, mira esto y esto. Aquí tienes que darle para cara. Es algo que tú armas el rompecabezas. Sí, güey, es algo que, conforme pasan las semanas, días, meses, años, güey, se te va alineando todo y tú vas entendiendo, güey. Yo lo entiendo ahorita, güey, todo. Yo entiendo ahorita por qué no me pasó todo lo malo que me pasó y por qué me está pasando lo que ahorita me está pasando. Claro. Eso me, y hasta se me china la piel, güey, para que veas, güey. Se me china la piel porque es algo muy fuerte, güey, que a lo mejor las personas que van a escucharlo, güey, para muchas se les va a hacer algo muy loco, muy fantasioso, güey. Pero sabes que otras también se van a sentir identificadas. Pero me vale verga, güey. Me vale verga porque yo que la sentí, güey, por eso te lo platico. Claro, claro. De esto se trata. Me ayudó mucho. Oye, y sobre todo esto, ¿a qué crees que se debe a todo este cambio, toda esta aceptación del universo? O sea, ¿crees que sea casualidad? ¿Crees que sea suerte? Nada es casualidad, bro. Siento que las cosas te pasan cuando estás listo para que te pasen, güey. Si no, no te van a pasar, güey. Siento que a eso se debe, güey. Yo lo comprendí, güey, de que a mí cada cosa que me pasaba, güey, porque yo estuve varias veces, güey, antes del día de hoy, yo estuve a punto de llegar que un video ya pasara el millón de vistas o así. Y en ese momento me lo tumbaban, güey, por pedos que yo tenía con otras empresas. O sí, ese tipo de cosas, güey. Yo me preguntaba ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? Si yo estoy trabajando y trabajando, güey, ¿por qué me pasa, güey? Una vez me eliminaron todos mis videos de YouTube, güey, toda mi música, güey. Yo tenía seis años ya trabajando en eso, güey. Cinco años. Y yo decía no mames, o sea, cinco años se van a ir a la basura nomás por nomás. Entonces yo en ese momento fue de que dije ¿por qué me pasa esto a mí, güey? No lo entendía, güey. Según yo estaba haciendo las cosas bien. Pero en ese momento, o sea, ahorita me doy cuenta de que yo no estaba haciendo las cosas bien, güey. Yo estaba haciéndolas mal, güey. Yo iba por un mal camino, güey, que si me llegaba lo que ahorita me está llegando, güey, yo ahorita estuviera muerto, güey. Así te lo digo, güey. Yo ahorita estuviera muerto, estuviera en súper depresión, güey, y adicto a las drogas. ¿Sabes? Alguna vez me tocó leer una frase que decía de que el universo te va a dar siempre lo que estés pidiendo, pero te va a poner un chingo de distracciones en el camino para ver si es verdad que estabas listo para tener eso que te dio. Y sí es cierto, fíjate que a mí me ha pasado mucho de que no sé, hablo con mamá o con papá o algo y digo, verga, es que está este limitante, está pasando esto que no me ayuda a crecer o que no me aporta y de la nada todo se empieza a alinear y te llegan proyectos bien chidos. No sé, fíjate, en confianza aquí. También la banda para que sepa qué pedo porque piensa que es bien fácil, pero no sé, en estos días estaba hablando aquí con Anthony de maestros que aquí nos está viendo un shut up. Está haciendo buena sola, pero... También saludos para toda mi bandita que anda ahí. Que anda toda la bandona del Gaciel para nos van a tocar unas canciones, pero te decía, güey, y le decía de verga, güey, ando como en un proceso en el que no sé a quién invitar, güey, no sé qué hacer, güey, algo diferente. No sé qué hablar. Tras, nos empieza a seguir Karel y Ruiz en estos días, nos invitaron a un proyecto de Ciudad de México, güey, y se armó un pedo con Genesis para grabar con otros artistas y dices, verga. Pura bendiciones, güey. Claro, güey, y es algo que tienes que estar preparado para tomar, güey. Es lo que te digo, güey, la vida no te da las cosas cuando no estás listo, güey, cuando no estás preparado, güey. O si te las da, güey, es porque ya... para que entiendas, güey. O sea, cuando te las da y que no la mereces, güey, es porque ya la cagaste mucho, güey. Te dice, ándale, pues las quieres, ahí están. Pero pues tiene sus consecuencias, ¿sabes? Sí, claro. Y si eres paciente, güey, si eres agradecido, si eres dedicado, güey, todo mejor, a carnal. Claro. Yo lo sé, güey, y te lo juro que no se me deja de enchinar la piel cuando hablamos de estas cosas porque yo me acuerdo... Me acuerdo de un putero de cosas, güey. Y la neta, me dejan sin palabras. Claro, claro. Oye, retomando lo que me platicaste hace un momento de que te tocó abrirle en Palenques a Virlana, Alta Consigna, ¿cómo es tú eso? O sea, antes de eso, porque sé que es antes, ¿cómo empiezas a formalizar tu proyecto musical? O sea, ¿te busco una disquera, tú buscas una disquera o empezaste independiente? Mira, yo empecé bien extraño en este pedo, güey. Yo tenía como que la corazonada de que, güey, yo quiero ser cantante, güey, ya después de lo que te platiqué de que conocí a Ariel, de que falleció, de que todo. Y dije, güey, yo quiero ser cantante, güey, me lo voy a proponer, yo quiero serlo, güey. Porque también en ese tiempo, güey, yo había estado hospitalizado en casi un mes, güey, en el hospital, güey, por depresión, güey, de que yo tenía pedos, güey, mentales y la verga. Fíjate, para que veas que aún así hay gente que dice que la depresión es un juego y que vete a salir a la calle y camina. No, no es así, no es así, no es así de fácil, si una veresa todos caminando allá afuera. Pero es lo que te digo, güey, o sea, y perdón, güey, en un momento se me va como que el trip de que me dices otra cosa y se me olvida la que iba a decir. ¿Me puedes volver a decir? Me estabas hablando de que estabas hospitalizado. Oh, sí, estaba hospitalizado, güey, por depresión que yo tenía, güey, y por andar acá, según yo, bien triste, me tomé un chingo de alcohol, güey, así puro, y yo tenía 15 años, güey, entonces yo me fui para el hospital, güey, me dijeron de que podía tener insuficiencia renal, Simón, y que me iban a hacer hemodiálisis, la verdad, entonces en ese momento fue de que, güey, todo se me vino abajo. Mi mamá estaba tristísima, me decía, ¿sabes lo que te están diciendo? No, o sea, porque yo llegué al hospital con dolor así de que ya no podía, güey, ya no podía. Y misteriosamente, güey, no sé qué fue, güey, bueno, sí sé qué fue, fue Dios y mi ángel de la guarda que siempre me cuidan, güey, misteriosamente, güey, a mí se me quitaron mis problemas, güey, o sea, yo nunca, la fecha de hoy yo nunca volví a estar malo, güey, de cuando me dieron de alta, güey, me dijeron, pues, no sé si algo salió mal en el estudio, no sé qué pedo, pero estás bien, ¿sabes? Verga, así de drástico fue eso, ¿no? Sí, güey, y en ese momento fue, por eso yo, güey, yo sí, ya todos les digo, güey, yo amo la música porque a mí la música me salvó, güey, yo, si no fuera por la música no sé qué estuviera haciendo, ya estuviera muerto valiendo verga, güey, la neta, porque después de eso, güey, del hospital y todo, yo empecé a echarle ganas, güey, yo salí del hospital bien flaco, salí flaco, el que me conoce de ese tiempo sabe que yo estaba malo, fue empezar de cero otra vez, fue empezar de cero, güey, o sea, toqué fondo, güey, he tocado fondo varias veces en mi vida, güey, esa vez fue la primera, toqué fondo y de ahí para adelante, güey, fíjate, yo, empezó bien extraño esto, güey, yo quiero cantar, güey, grábame un video, le di mi celular, lo voy a subir al Facebook, me decía, no mames, tú no cantas, no te pases de verga y acá, ya sé, güey, pero quiero cantar, güey, me grabó, sí, me quería quitarme las pinas, güey, de que yo tenía la euforia, güey, de la sensación de yo quiero, güey, yo quiero hacerlo, güey, y lo hice, güey, y contra todo puto pronóstico, güey, la gente le gustó, güey, me empezó a compartir en mi Facebook, güey, yo tenía 10 likes en mis fotos, güey, y en ese momento, güey, empezaron a compartir ese video, güey, machín, machín, en ese momento se usaba mucho Facebook, güey, se usaba mucho Facebook, y en ese momento mucha gente subía videos cantando por lo mismo de Ariel, güey, de que la semilla que te digo que incrustó en varios, de ahí empezó, güey. Hay un buen de artistas, o sea, yo la consideraría la generación de Facebook, no sé, un, no sé si empezaron bien ahí, pero por lo menos ahí crecieron, no sé, un MC DAO, también un ejemplo, de que ahí empezó a subir sus rolas antes de YouTube, y tras, ahí empezaron a pegar, o sea, por eso sí entiendo eso de que subiste tu, tu canción, y a pesar de que no tenías un público, o sea, era muy cerrado de que tus amigos creciste por eso. Y ni siquiera era canción mía, güey, era un cover, güey, no me acuerdo ni de qué canción, güey, no me acuerdo ni de qué, ah, era una de Luis Coronel, güey. Es que también, ¿sabes qué? Para ese entonces, alguien que se anime a hacer eso, si estaba bien cabrón, güey, era bien respetable, la neta. Es que el que no se animaba a hacerlo era por pena, güey, de que, güey, me van a cagar en los comentarios, güey, me van a decir de qué, y a mí me pasó, güey, a mí me decían, bájate de esa puta nube, güey, ¿qué traes? Tú no eres cantante, tú, ¿por qué lo haces, güey? Pero pues, es lo que yo, me gusta decirle a mis amigos y a todas las personas que, pues, que sienten admiración por mí, güey, que yo les digo de que, güey, no mames, neta, si yo me pongo a pensar cuando yo empecé, yo no me creo, güey, esto, güey, neta, güey, yo después de ese video que subí a Facebook, güey, yo me la creí, güey, dije yo, quiero hacer esto, ya, fue como que me convencí, güey, porque si ese video, güey, lo hubiera ido de la verga, güey, que dos likes y lo vieron tu mamá y tu tía, pues yo, la neta, yo creo que yo me desilusiono, güey, yo, pues ahí la dejo, güey, como un simple gusto, ¿sabes? Pero como a mí la gente me apoyó, güey, yo me emocioné, güey, me emocioné y ya cada fin de semana subía video de que, ah, les voy a, les tengo otro cover y así sin tocar, güey, así nomás cantando. Pero es que, ¿sabes? Al punto en el que estás ahorita, si volteas a mirar todo eso que estás, es un error totalmente el dejarte guiar por los, la aceptación de la gente, güey, o sea, tú sabes que si haces algo de corazón, aunque te tardes años, güey, vas a encontrar un público y vas a cimentar bien eso y se van a sentir chido contigo. Y es algo que hoy entiendo, pero antes no lo entendía, güey, porque yo, güey, yo desde que empecé el sueño, güey, apenas te lo digo, hace un mes yo pude, yo puedo dormir bien, güey. Tranquilo. Tranquilo, sin preocupaciones, pero yo desde que empecé el sueño, güey, yo no duermo, güey, yo no dormía, güey, yo no dormía, pa, de que me, llegaba la noche, güey, yo me quedaba pensando de que. Que viene mañana. Bueno, qué voy a hacer para que ahora poder dar otro paso, güey, y si daba ese paso, yo quería ver qué seguía el otro, güey, y si, aunque todo estuviera bien, pa, tú sabes que es difícil, güey, y empezar a, yo la neta soy de familia humilde, güey, mis papás siempre me dieron todo, porque son trabajadores a morir, pero no porque tuvieran para dar y para aquí y para allá. Pero, este, pues yo sí tuve, no sé, desde los 13, 14 para adelante, yo vi por mí mismo, güey, ya mis papás no me daban nada, güey, yo me tenía que ganar mis cosas. Entonces, también fue una batalladera, güey, para que mis papás aceptaran ese sueño. Me apoyaban, güey, pero mis papás era de que, no, tú tienes que conseguir un trabajo, y tienes que ir a la escuela, y yo era todo lo puto contrario, güey, yo decía, no, a la verga, y a mí no me gusta trabajar, o sea, no que no me gustara trabajar. Pertenecer al sistema. exactamente, pues yo decía, ¿cómo yo no voy a hacer eso? Y yo les decía a mi mamá y a mi papá, les decía, mira, mamá, todos los trabajos son aceptables, son dignos, se gana el dinero digno, pero yo no me veo haciendo, yo no me veo haciendo mesero, yo no me veo trabajando en una oficina, o que un cabrón me esté gritando, porque si yo, estuve en tres secundarias, güey, en dos preparatorias, porque me expulsaban, güey, de que no me gustaba que me levantaran la voz, güey, ni siquiera los maestros, güey. Entonces, fue eso que yo dije, yo no voy a estar siguiendo órdenes a la verga. Y dices, yo nací para ser jefe, no empleado. Sí, pues la neta sí, fue lo que yo dije. Yo nací para ser algo grande, yo, y era loco, güey, pensar, ahorita no se me hace tan loco, güey, pero en ese momento era loco pensarlo, güey, y hasta mis papás me decían, este cabrón, pero hasta eso me apoyaron mucho, güey, yo los amo. Creo que nos desviamos un poquito, pero te había preguntado sobre las anécdotas, o sea, de cómo fue que empiezas a solidificar tu proyecto, me dijiste que empezaste raro, que pasa esto, tocas fondo. Es que como es un tema muy largo, güey, me desvío, y en momentos hasta se me va el pedo, güey, de que ya me pasa otra cosa, güey. Ah, bueno, te digo, yo empecé así subiendo videos, güey, y ya después de los videos, güey, yo decía, bueno, ya grabo videos con el celular, ahora quiero grabar unos videos como que más profesionales, güey, entonces yo conocí a una persona que tenía cámaras, güey, no era profesional, pero tenía cámaras, güey, entonces yo para mí eso ya era, ya era un super paso, güey, de que ya de grabar con el celular a grabar con cámaras y, ok. Ah, y después de eso, güey, conocí a, a músicos que se, se integraron al, al proyecto, güey, al proyecto mío, que ahorita ya no están conmigo. Entonces empezó como una banda o algo así, o, empezó, una agrupación. Cuando yo pasó eso de los videos, güey, a mí me mandó un mensaje un amigo que vivía cerca de mi casa de que, güey, yo toco, güey, yo sé tocar y tú sabes cantar, hay que juntarnos y yo toco y tú cantas y yo le dije a huevo, Simón, y éramos él y yo, güey, y ya después conocí a otro que también tocaba, güey, y ya, ya hicimos otro, y ya después se agregó, sí, se agregó otro. Entonces, ok, después de los videos de Facebook y todo, empecé a hacer videos con unas cámaras como. Ya con más producción. Con más producción. Y de ahí, güey, de esas cosas, de esas pequeñas, empecé a, es que, güey, vas conociendo gente y aunque no te salgan bien las cosas, de ahí conoces gente que a lo mejor de ahí te echan la mano, güey, o se te van a abrir puertas, güey, se van unas, pero se abren otras, güey. Entonces, a mí me empezó a conocer gente, güey, y a mí empresarios, no sé, güey, yo siempre, no sé qué sea, güey, pero yo siempre he tenido algo conmigo, güey, que yo no me la llevo mal con la gente, güey, la gente que yo, que se llevaba mal conmigo es por ellos, güey, yo no soy de que, ay, a mí me cae mal este, ay, este, ay, este. No, güey, yo soy una persona muy abierta, güey, me gusta ser amigo, me gusta ser buena gente. Entonces, creo que esas cosas me abrieron muchas puertas, güey, el ser buena persona, el ser humilde, güey, el ser dedicado, güey. Nomás eso, güey, a mí los empresarios me decían, oye, tengo este evento, va a tocar Virlán García, te toca abrir el evento, güey, si él toca a las 10, tú vas a tocar a las 6 de la tarde, va a haber 200 personas, de 5 mil va a haber 200 que te van a, jalo, no te van a pagar, no me iban a pagar nada, güey, pero, pero, el simple hecho de estar ahí para mí era un sueño, güey, de que no mames, yo decía, no hay pedo, no me paguen, güey, hay veces hasta que yo tenía que pagar, güey, a mis músicos para que estuvieran tranquilos, y yo, güey, ya no tenía dinero, güey, sacaba de donde podía, güey, pero con el simple hecho de, de yo poder estar ahí, güey, de mostrarles lo que yo podía, hacer, güey, y de ahí, güey, de esos eventos, del primer evento, ya salió otro, güey, porque ahí en los eventos hay varios empresarios, entonces ya te ven, güey, y dicen, ok, este vato está joven, está, trae con qué, ok, le voy a dar otra oportunidad, y ya de ahí sucesivamente se hacían varias, güey, pues así me la pasé dos años, güey, abriendo eventos, y hacía artistas que estaban pegando en el momento, y eso me ayudó mucho también. Y de todos esos eventos que me platicas, ¿cuál fue el más perro, el que más recuerdes, o el artista más top al que te tocó abrirle? De todos esos, es que, güey, me tocó, es que cada, cada evento, güey, era como que el artista que estaba sonando, güey, en ese momento, güey, pero el que yo más me acuerdo, güey, creo que ese uno que toqué con alta consigna, les abrió un evento, porque en ese momento ellos estaban pegando duro, güey, duro, eran como que los más escuchados de México. ¿Qué canción traían fuerte en ese entonces? Sí me acuerdo del grupo. No, pues traían varias, güey, si tú te mirabas, tan enamorada, cuando caminabas junto a mí, la de quesito, güey, todas esas, andaban al 220, güey, andaban pegando, güey, y en ese tiempo ya estaba, ¿cómo se llama ese vato, güey? Un hoguerillo. Bueno, ya tenían a los últimos, ya era como que la, el último cuadro que había, güey, ya el definitivo. Yo creo que él, Virlán, Julio Preciado, y para ese entonces, codiciado. También. Codiciado, estaba pegando, güey, me dejaron a volar en el palinque, tlaquepaque, eso fue de los más vergas también. Y para ese entonces, ¿ya tenías tu estilo o estaba todavía en proceso de encontrar? No, en ese momento, güey, yo cantaba covers, güey, yo ya tenía una canción mía que la tocaba en todos los lados, güey, era como que para eso iba, güey, para darle promoción a esa canción, que mi primera canción que yo hice, se llamaba Una Última Ocasión, yo la compuse también, güey. Y así, así fue, pues, por eso iba, güey. Y creo que artistas más, el artista más verga, güey, para mí, para mí en ese momento, creo que falta conseguir. Ver, entonces, dentro de esos toquines o esas aperturas a conciertos, te toca que te encuentran estas personas de esta empresa. Digo, no vamos a decir marcas ni nada, porque no, meternos en pedos, pero entonces, ahí fue cuando te conocen. Sí, entre todo ese trayecto, güey, de que pasé, güey, pues, conocí a una persona que tenía su empresa, güey, y que estaba haciendo su movimiento, ¿no? Y a mí me ofreció cosas que después no se cumplieron, güey, pues, valió verga, güey. Que fue prácticamente como la primera disquera. La primera vez, la primera, sí, la primera disquera, güey, que ni disquera es, güey, la verga, y ni la voy a mencionar, güey. Este, simplemente fue alguien, güey, que dijo que me iba a apoyar, güey, tenía el nombre de la empresa, sí estaba como tal, güey, y había como que, había un cierto equipo, güey, pero ese mismo dueño, güey, era, era cantante también, güey, entonces él, el, güey, él me hacía, yo siento, güey, a mi parecer, que él me hacía menos, güey, porque él confiaba más en él mismo, sabiendo que yo tenía más talento que él, güey. Mira, hay una parte, no me quiero adelantar mucho, pero sí está esta famosa frase de que dicen los artistas de jamás firmes en una disquera que está cabezada por otro artista porque jamás vas a poder crecer, pero, ahorita vamos a hablar sobre eso porque vienes de una parte en la que sucede esto y ahorita estás en una disquera donde la cabeza de la disquera es peso pluma, perteneces a esa disquera, entonces son cosas diferentes pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Sí, ahorita. Es que digo, es gracioso como ese cambio de que sucedió exactamente lo mismo pero sin tener esta parte de... Casi lo mismo, güey, casi lo mismo porque sí es muy diferente, güey, sí es muy diferente el momento, la persona y pues la etapa, güey, la etapa que estaba pasando, güey. Total, güey, después de esa primera vez, güey, que yo la cagué, güey, firmé un contrato, no me cumplieron, güey, porque el vato que era dueño de la empresa también era cantante, entonces él se invertía más a él, güey, que a mí, güey, y él sabiendo, güey, de que yo tenía con qué, güey, yo estaba más joven, yo tenía, yo componía, güey, él lo sabía, güey, pero a mí me tenían al último, entonces, güey, en ese momento, pues yo tenía 17 años, güey, 17, 18 años, en ese momento, güey, este, pues no se dieron las cosas, güey, no se pudo, no me cumplieron y yo decidí abrirme a la verga de ahí, güey, entonces yo cuando me abro a la verga de ahí me voy a otra empresa, güey, y todavía más pendejo, güey, o sea, sabiendo yo que la había cagado, güey, vuelvo, o sea, me salgo de ahí, güey, según ya todo bien, güey, firmo con otra empresa que estaba en Estados Unidos, güey, y lastimosamente, güey, para mí, aunque sí se dieron otras cosas, güey, este, me volvió a, me volvió a pasar lo mismo, güey, volví a valer verga con una empresa por un contrato, y es algo que creo que a todos les pasa en el género, y si no te ha pasado, te va a pasar, güey, así que ponte vergas. No, ni siquiera en el género, yo he escuchado historias de todo. Bueno, no en el género, en la industria, en la industria, de que te tienes que poner muy vergas, güey, gracias a Dios, güey, yo agradezco, güey, que empecé bien temprano, a temprana edad, güey, y que ahorita a mis 22 años yo ya sé que, en lo que la cagué para no volverla a cagar, güey, pero hay gente que, güey, les toca, les toca a los 25, 28, güey, y es su primera vez, güey, entonces ya tienen menos margen de tiempo, güey, para cambiar eso, güey. Pero, ¿qué pedo, güey? O sea, yo quiero saber, en tu caso, sin meternos en cabezas de los demás, pero, ¿qué sucedió? O sea, ¿te calentaron con feria o te prometieron muchas cosas? Más pendejo, sí, más pendejo todavía, güey, deja tú la feria, ni feria me dieron, güey. Sí había promesas de que, güey, yo te voy a dar esto, te voy a dar esto, esto, esto. Entonces, yo tenía 18 años, yo la neta tenía, yo, como te dije, yo vengo de familia humilde, güey, yo tengo muchos sueños, güey. Entonces, en ese momento, yo dije, güey, ¿me quiere firmar una empresa de Estados Unidos? Ok, güey, estos vatos me tratan mal, que se vayan a la verga. Entonces, yo les dije, ¿saben qué? Ya no quiero estar con ustedes, está así el pedo, me voy a ir para acá. Dieron una cierta cifra para... Liberación, pues. Para liberación, pero los vatos, los de la otra empresa que había pasado, no se quedaron a gusto, güey. O sea, les ardilló que yo me fuera, güey. Y... Los de la primera empresa. Y me tumbaron mis dos primeros videos que yo saqué con la otra empresa, güey. Entonces, con la otra empresa, yo ya iba a llegar al millón, güey. ¿Pero qué pedo? ¿Tenían acceso todavía a tus cuentas o...? Ah... Fue... No tenían acceso a mis cuentas, güey. Fue que metieron strikes a los videos que yo saqué, güey. Como reportes. Metiendo de evidencia el contrato que yo tenía con ellos. Ok. Pero ese contrato no me valía verga, güey. O sea, ya estaba vencido. O sea, ya... Ellos se malillaron, güey, porque ya les habíamos dado dinero para que me dejaran en paz, güey. Pero por ardidos lo hicieron, güey. Entonces, el primer video, güey, fue un video en vivo de cierto canal que no voy a nombrar. Y los vatos, por culos, güey, de que les me dieron strike, güey, y no creían que pasara nada con su canal, le eliminaron el video, güey. Ok. Y el siguiente, el que yo ya iba a llegar al millón también, güey, lo tumbaron, güey, y ya no, ya no, o sea, ya no se pudo. Ya cuando lo pude volver a subir, güey, ya había pasado un mes. O sea, ya cuando apareció otra vez en YouTube, ya había pasado un mes, dos meses, y ya no tuvo lo mismo alcance, güey, ya perdió el pum que tenía, güey. Yo iba así, güey, y me tumbaron. Valió verga, ya no pude otra vez, güey. Y después, güey, esa empresa como que me dejó de dar importancia, sí, me quitó importancia, güey, por esos pedos, güey, y se enfocaron en otros, güey, a mí me dejaron en la banca, ¿sabes, güey? Yo duré dos años sin sacar música, güey, hasta la fecha de hoy. Bueno, hace un mes estrené una canción que se llama Vibras, para que la escuchen, pero hasta esa fecha de hace un mes, yo tenía dos años y medio sin poder sacar música, güey, sin poder trabajar, güey, por culpa de un contrato mal firmado, y ahí te va. No fue ni por la feria, güey, fue por yo no dejarme orientar por personas que se me quedaron sabían, güey, de yo creerme bien, verga, y decir, nada, me lo dicen por envidia o algo. Ese es un error bien grande, el creer que te la sabes. Sí, el creer que te la sabes, todo está mal, güey, entonces, y más siendo tan joven, güey, entonces, güey, eso a mí me chingó mucho, güey, de que yo por no dejarme orientar, güey, no leí bien, o más bien yo no estaba bien enterado de lo que, de lo que estaba firmando, güey, o sea, yo la cagué completamente. ¿Nunca hubo como un asesoramiento? ¿O no te dejaste más bien? No me dejé asesorar, güey, no me dejé asesorar, güey, yo quería hacerlo todo por mi cuenta, ya la veré, y desde el principio, nunca dejé que mis papás se metieran en nada, y siento que si lo hubiera hecho, no me hubiera pasado eso, güey, pero como te digo, todo lo malo que te pasa es por algo, yo ahorita no podría estar en el mejor lugar del que estoy, la neta. Claro, claro. Oye, para ese entonces, ahorita que me platicas sobre esos dos años, ¿qué sucede en esos dos años? O sea, ¿viste un futuro? ¿Hiciste un trabajo mientras? ¿O qué pasó? En esos dos años, güey, pues mira, yo soy compositor, güey, entonces a mí lo que me alivianaba, güey, era de que si algún señor, algún conocido, alguna amistad me decía, güey, quiero que me compongas algo en mi vida, yo de ahí sacaba feria, güey, ¿sabes? Como corridos personales. Simón, yo de ahí sacaba feria, güey, de que ok, ya Simón, ya 2.500 dólares, ya los administraba bien, güey, entonces me duraron un tiempo, porque yo sabía que iba a estar sin feria, güey, yo sabía que no iba a poder trabajar, que no iba a sacar música, me alivianaba, güey, de eso yo vivía, pero si no hubiera sido por eso, güey, no mames, yo hubiera, no sé, güey, la neta no sé, no hubiera tenido para comer, güey. Fíjate, antes... Y es cosa que a los de esa empresa les valía verga, güey, les valía verga, güey, yo les decía, güey, la estoy pasando mal, no tengo feria, güey, mínimo, mándame mi feria que tienes mía, güey. Y nada, verga, y pasan esos dos años, puedes sacar un proyecto, y es esta canción que acabas de mencionar. Pasan esos dos años, güey, yo todavía tenía otro año más, o año y medio de contrato, güey, o sea, todavía me quedaba otro año más. Yo llegué a un acuerdo con esa empresa, monetariamente, güey, llegó a un acuerdo, se hizo, me dejaron libre, me dieron mi carta, ya, ahí murió, ¿sabes? O sea, hice un esfuerzo para yo poder salirme de ahí. Sí, claro. Que ya quedó en el pasado, o sea, quedamos literalmente, relativamente bien, quedamos bien, pero pues yo por dentro, llevo todo lo que, lo que sé, lo que sí. Pero no hay pedo, güey, es lo que te digo, o sea, ahorita ya no me agüita, ahorita yo digo, está bien, qué bueno, güey, porque así me tuvo que haber pasado, para yo aprender más cosas, güey, para yo tener más humildad, más sencillez, güey, para bajarte de una nube que te subes, güey, porque cuando te llegan cosas muy joven, pues pierdes poquito el piso, quieras o no, güey, o sea, te cambias y, porque de no tener nada, empiezas a tener algo, güey, en ese momento, sí, yo siento que me hubiera hecho mal, que me llegara todo, güey. Claro, es porque no estaba listo, no estaba listo, güey, no estaba listo, no estaba listo, a lo mejor yo me iba a convertir en otra persona, a lo mejor yo le iba a cagar, de alguna forma. Oye, estamos de estreno, acabas de sacar Rosa Pastel, con Peso Pluma, sí, ¿quieres hablarnos un poco sobre, todavía no eso, sino, cómo empieza esa amistad, cómo empieza esa relación, con Peso Pluma, yo a mí sé la historia, Peso y tú ya no la contaron, pero platícanos, o sea, porque es algo desde, antes de que se llamara Peso Pluma el proyecto. Mira, yo conocí a Hassan, güey, por un amigo, de que nos juntábamos en su casa, nos poníamos a pistear, echar canciones, en una de esas tantas veces que yo fui con ese amigo, él estaba ahí, Hassan, porque también era amigo de ese amigo mío. Entonces, él nos presentó, güey, hace ya tres años, tres años y medio, güey, poquito más, sí, tres años y medio. Él nos presentó, güey, nos hicimos compitas, mucho gusto, carnal, me gusta, tienes buena música, él me dijo, tú también tienes buena música, güey. O sea, él ya estaba haciendo música. Sí, él ya estaba haciendo música, güey. ¿Ya bajo Peso Pluma o...? Ya, ya bajo Peso Pluma, güey, ya, ya estaba bajo Peso Pluma. Y yo también ya, ya estaba sacando música, güey. Y digo, voy a meter un pequeño sponsor, que iba a estar apareciendo la línea, para que vayan a ver el video, porque es una historia también bien interesante, ahí contaron todo, pero... Bien, bien de lo bueno, apenas, apenas vamos empezando, bien de lo bueno, para que no se vayan. Sí, bro, entonces yo conocí a Hassan, güey, eh, todo bien, nos, nos llevamos bien, güey, buena vibra, buena vibra, ahí, ahí quedó. Entonces, en la bola, güey, nos gustaban fiestarnos, y la verga, entonces siempre nos tocaba coincidir, güey, en algún lugar, güey, entonces esas coincidencias, nos hacíamos, íbamos platicando más, nos íbamos haciendo como que más compas, güey, y llegó un momento, güey, donde decimos, güey, hay que sacar, hay que hacer una canción, güey, y yo le enseñé una canción, güey, que de hecho vamos a grabar, va a salir después de esta que va a salir, eh, y él me dijo, güey, esta pasa de verga, hay que grabarla, güey, le dije, Simón, jalo, y él todavía no pegaba ni, ni nada, hay que grabarla, güey, le dije, Simón, para adelante, pero yo por esos pedos, güey, de que duré dos años y medio, dos años sin sacar música, pues yo no la pude grabar, güey, o sea, eso pasó durante esos dos años, eso pasó, o sea, en ese momento, güey, de que ni él ni yo habíamos tenido, o sea, no habíamos pegado, no había pasado nada, en ese momento queríamos sacar música, pero yo no podía, güey, entonces fue de que ya, se valió verga, güey, y ya después empezó a pasar todo lo que está pasando, compré su pluma y lo que es hoy, güey, o sea, yo en ese momento de que yo no pude sacar música, güey, él le echó muchas ganas, güey, gracias a Dios le fue muy bien, le está yendo muy bien, y ya después yo me liberé de ese contrato, y ya fue cuando volvimos a concordar, güey, porque después de que él pegó, yo duré como un año y medio sin saber de él, güey, pero porque él andaba bien ocupado y la verga, o sea, son muchas cosas que le estaban pasando, güey, y yo entendía, ¿sabes? Sí, sí, es que, ¿sabes? y lo voy a especificar así, porque a veces se hacen clips y se saca de contexto, pero hace un par de días, Peso me marca y me dice, o sea, fue cuando nos tocó coincidir de que me presentó contigo, mi hijo, de que güey, este vato trae acá, 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 y pues me mostraste tu proyecto y dije, pues hay que darle este pedo, pero ahí fue cuando me platicas sobre esta disquera que empieza, nombre y todo, ¿crees que puedas hablarnos sobre eso tú? O sea, porque es algo que la gente no sabe, y sé que no es algo que también tengas que decir en tus redes, pero pues es el espacio indicado. Sí, mira, cuando yo volví a encontrarme con Hassan, güey, salimos a comer, echar gallo, y entre ese tiempo, pues a nosotros nos gusta enseñarnos nuestra música, mira carnal, hice esta canción, o mira pa, hice esta, entonces güey, yo le enseño varias canciones, y entre esas, le enseño la que grabamos el video, Rosa Pasta, sí, le enseño esa y me dice, vete a la verga, así literal se quedó, yo me acuerdo, le gustó muchísimo, le gustó muchísimo, me dice, no mames, está bien verga, güey, ¿cómo la hiciste, qué pedo? Y me hizo tocarla como 10 veces seguidas. Y quedó exacta, o sea, esa versión es exactamente la que está ahorita, la que acaba de salir. No, era otra versión, era mi versión, o sea, mi estilo. Pero la letra y todo quedó igual. Sí, la letra quedó igual, pero mi estilo era otro, o sea, el estilo de la canción era el que yo tengo, o sea, el que yo manejo, pues, pero, ya, o sea, ya después de eso, güey, ok, ya, eso fue un día lo que, cuando le enseñé la canción, le gustó mucho, dijimos de que, güey, hay que grabarla, güey, hay que grabarla. Ok, Simón. Ya después de eso, güey, yo duré otros dos, tres meses sin volver a verlo, güey, y en ese tiempo pasaron, pasaron muchas cosas, güey, pasaron muchas cosas, al final, este, al final, él la iba a sacar, güey, el plan era de que, ya después, güey, me dijo, mira, güey, yo voy a sacar, déjame sacar esa canción, y tú y yo sacamos otra, tuya, y, pero esa canción me gusta muchísimo, güey, me dice, me gusta mucho, güey, la quiero sacar, güey, yo le dije que sí, güey, le dije, está bien, güey, yo te la doy, sacamos otra, y para adelante, pero las cosas fueron cambiando, güey, conforme yo, pude liberarme de esos problemas, conforme yo fui avanzando, ya después, él me, hablando bien, me tiró una propuesta, güey, de que, güey, ok, yo, yo quiero hacer, yo voy a hacer mi empresa, yo voy a hacer mi empresa de música, se va a llamar WP, yo quiero que tú estés ahí, güey, o sea, pero en ese momento, solo eran pláticas, güey, yo quiero que tú estés ahí, o sea, eran como proyectos a largo plazo, sí, güey, era como que, y ya después, pasaron meses, güey, se fue haciendo, o sea, fue pasando el tiempo, güey, y él ya llegó con algo, algo formal, güey, ya, me dijo, mira, güey, porque, bueno, para esto, ya saben que antes de todo eso, había una amistad, güey, éramos, éramos muy amigos, güey, yo lo quiero mucho a ese cabrón, güey, él a mí, yo también sé que así, entonces, él sabe todo lo, él sabía todo lo que yo había pasado, de todo lo malo, y me dijo, mira, Haciel, güey, yo, yo tengo, yo quiero ser mi disquera, güey, y yo quiero que tú estés ahí, porque tú eres una puta verga, así me, él me lo dijo, güey, tú eres una verga, yo quiero que estés ahí, güey, yo te quiero apoyar, güey, yo quiero invertir parte de mi, de mi dinero en ti, güey, porque yo sé que tú vas a ser una estrella también como yo, pero en ese momento yo, yo traía el trip de que, por todo lo malo que me había pasado, dije, yo no voy a volver a firmar con nadie, güey, yo voy a hacer mis cosas solo, y salté un sencillo, solté un sencillo solo, que es el de vibras, y en eso, güey, en ese tiempo, fue como de que hablamos más cosas, se llegó a un acuerdo, güey, me convenció, lo convencí, y se dio, carnal, y pues ahorita ya firmé con la doble P. Verga, qué loco, güey, pero entonces tal cual así es la empresa, doble P record, sí, y el único artista que estás firmado ahí, creo que hasta el momento sí, sí, ok, ok, a ver, ahora sí, entonces por eso es lo que te digo, güey, o sea, de que, lo que tú me dijiste, de que no se puede, no es buena idea estar en una empresa donde ya hay como que una cabeza, yo lo entiendo, güey, pero en esta parte no es así porque yo no estoy en la empresa de Hassan, o yo, yo estoy en la empresa, o sea, yo no estoy en la empresa que está Hassan, yo estoy en la empresa que hizo Hassan, entonces esa parte, ¿sabes? O sea, la empresa de Hassan, que es Prahim, lo tiene él, y Hassan me tiene a mí, güey, y Prahim también está a la orden conmigo y me apoya y le mando muchos saludos a George. Sí, como subdisquera dentro de tu proyecto, pues, si entiendo esa parte. Oye, a ver, platícanos entonces ese punto de aparte de tu vida, sé que ahora sí se vean a lo bueno, ahora sí se vean a lo chido, pero platícanos cómo fue empezar en tours, empezar en giras, empezar ahora sí la vida de un artista, empezar a comprarte cosas caras, ahorita que compraste como cien mil pesos de fallería, así, o sea, ¿cómo vino este cambio así súper drástico? ¿Cómo lo tomaste? Ahorita lo acabas de decir de que si se te llegó a subir, o sea, platícanos eso. Mira, cuando ya todo empezó a cambiar, güey, fue porque yo tenía ya otros pensamientos, güey, yo ya estaba haciendo las cosas bien, güey, yo ya no tenía malos hábitos, yo dejé todo lo malo atrás, güey, entonces, es como te digo, güey, la vida te da las cosas cuando tú estás preparado para que te las den, güey, entonces yo siento que ya estaba preparado, por eso me llegó el momento, la oportunidad y la ocasión perfecta, güey, porque como te digo, yo no puedo, yo no pudiera estar en un mejor lugar ahorita, güey, entonces, después de que yo, de que yo le dije a Hassan, le di el sí a Hassan de que, güey, sí, quiero estar con tu empresa, quiero estar contigo, porque yo sé que vamos a ser un buen equipo tú y yo, güey, yo sé que somos la puta verga, güey, siempre nos lo, siempre lo dijimos, güey, y no la creíamos nosotros, güey, aunque todos nos vieran como locos, decíamos, güey, tú y yo somos muy buenos, güey, no hay pedo. Con eso basta, güey, con que tú mismo te lo creas. Aunque nos dijeran, no cantan, güey, ah, este verga, lo que sea, güey, nos valía verga, güey, la neta siempre nos ha valido verga, güey. Entonces fue de que, ok, ya, me convenció, güey, fue buena propuesta, jale, güey, dije, dale para adelante, firmé, güey, y pues ha sido, que, mes y medio de locos, güey, de que, pues de estar dos años y cacho sin sacar música, güey, bueno, y no solo son dos años, más atrás, güey, o sea, todo lo que pasé, güey, todo lo que lloré, güey, todo lo que no pude dormir, güey, todo lo malo, güey, se fue, güey, y me cambió todo, güey, o sea, de que ya. Pero se fue y se te multiplicó por cien veces. Sí, yo en ese momento entendí, dije, bueno, poquito antes yo había entendido por qué no se me daban las cosas, pero ya cuando yo, en este momento yo digo, entiendo, güey, que no se me dieron las cosas porque no tenía que estar ahí, güey, yo tenía que estar aquí, güey, este era mi lugar, güey, este era mi momento, güey, porque, porque Hassan, güey, como te digo, no lo trato como un jefe, ni él me trata a mí como su empleado, güey, o algo así, güey, somos amigos, somos carnales, güey, nos apoyamos, nos queremos un chingo, güey, somos muy parecidos, güey, en nuestra forma de ser, güey, somos, somos muy parecidos. Sí, sí, ¿sabes? Ahorita que estamos hablando sobre Rosa, Pastel, es algo que sabes y todo el mundo lo sabe, pero meses, meses o semanas antes de que saliera la canción, la empezaron a cantar en vivo en conciertos, ¿cómo fue la aceptación del público? O sea, Peso te presentó ante un público, o la misma gente ya ubicaba qué rollo, qué choco. Mira, Peso, antes de que yo, pues ya estuviera con él, en su empresa, él la cantaba en sus eventos, porque pues, si no la sacaba él solo, o sea, si no la sacaba conmigo, la iba a sacar él solo, güey, o sea, yo ya había jalado con él, güey, él la iba a sacar solo, era el plan, güey, y nosotros íbamos a sacar otra canción, güey, pero después las cosas cambiaron, y me dijo, güey, hay que grabar, hay que sacarla tú y yo, güey, y tal fecha, y tal día, y hay que darle para adelante, ya estás conmigo, hay que darle para adelante, mejor, güey, le dije, mamá, me fue a huevo, güey, yo feliz, güey, dije, hay que darle para adelante, güey, entonces él me empezó a invitar de gira, güey, este último mes y medio he estado de gira con él de invitado especial, y ha sido algo muy, muy bonito, güey, porque aunque yo ya había vivido que palenques, que expo ganadera, que eso, no era lo mismo, güey, no era lo mismo, porque ese cabrón, cuando me presenta, güey, me avienta a toda la gente, pero para bien, güey, me alaba, güey, les dice, me elogia, pues, delante de ellos, se los encargo mucho, el verdadero carnalismo, sí, güey, o sea, él no es envidioso, güey, él no es envidioso, y él me lo ha dicho mil veces, güey, si tú el día de mañana eres más grande que yo, güey, si tú el día de mañana tienes más oyentes, eres el número uno, güey, yo voy a estar bien feliz, güey, y eso, y fue por lo que yo decidí, güey, firmar, con él, güey, porque yo, porque yo me sentí en confianza, güey, y dije, no mames, qué verga hacer esto con este güey que es mi amigo, que lo quiero un chingo, güey, que nos pase esto juntos, güey, yo veo todo lo que le pasa, güey, los artistas que le hablan, güey, y antes pensar en eso era una puta locura, güey, o sea, de que ahorita que ya grabo con Nicki Nicole, y todas esas colaboraciones que no haciendo, hace un año, güey, año y medio, güey, si se lo preguntan, decían, no mames, güey, ¿cómo crees? Pero mira, volviendo a lo que te decía, güey, de lo que me preguntabas, de que qué siento, de que, no, por ejemplo, ahorita de poder gastar 100 mil y tranqui, fíjate que, o sea, siento chido, güey, de que, ah, si poderse dar tus gustos, güey, pero no es algo que a mí me, que a mí me llena, güey, ¿sabes? No es algo que, ah, me compré 100 mil en joyería, güey, estoy bien feliz, no, güey, a mí me llena más como, por ejemplo, güey, ver a mis papás bien felices, güey, orgullosos, porque yo saben cuánto batallé, y verlos llorando de felicidad, güey, de que poder llegar con mi jefe y decirle, jefa, tome, pague esa deuda que tiene, o papá, toma, te sientes mal, no vayas a trabajar, aguántate, mejor veamos qué hacemos para que, para que, para que no estés tan cansado en ese trabajo, esas cosas son las que a mí me, me llenan, güey, eso sí, yo te digo, eso es mi orgullo, güey, por llegar con mi familia y decirles que, que les falta, ¿sabes? Eso, eso a mí me gusta, eso es mi orgullo, güey, la neta, todo lo demás, apá, que las cadenas, que las, que lo material, y las prendas, güey, pues, al final de cuentas, lo hago por, por imagen, güey, ¿sabes? O sea, por, por verme bien, pues, me gusta verme bien, obviamente a todos, güey, pero no es algo que, que yo quiera vestirme bien, que sea prioridad, ajá, que sea mi prioridad, o sea, de verme bien, y que la gente hable, ah, se ve bien, no, no, yo, yo lo hago por verme a gusto, por, por sentirme bien conmigo mismo, güey, ya, pero las cosas que me llenan de orgullo son esas que te acabo de decir, ah, güey, fíjate que hace ocho meses exactamente, me tocó grabar con, con, con peso, y fue un episodio bien cabrón, porque empezó lento, la neta, pero, estoy hablando de que ahorita es el tercer video con más vistas en el canal, tiene 1.1 millón de vistas, y la gráfica iba así, y fum, en estos días se fue así para arriba, o sea, es algo bien cabrón, porque a mí me tocó grabar con él, cuando tenía, no sé, 300.000 seguidores en Insta, y ahorita estamos hablando de que el top 10 de México, de Spotify, 7 canciones pertenecen a él, es el sexto artista más escuchado en todo el puto mundo, güey, o sea, sí, güey, está loco, güey, ya se me chida la piel, no alcanzo ni siquiera a dimensionar lo cabrón que está ese vato, pero, qué chingón, o sea, la neta sí da orgullo, el, no sé, yo que lo tengo en Whatsapp, y sube, pues obviamente tú también, que él sube sus estados de que el top y todo eso, y se dice, no mames, o sea, se lo merece, claro, pero quiero que, quiero que nos platiques como esa parte de convivir con él, o sea, yo sí noté un cambio bien cabrón en él, de que se iba a reírse y le gustaba enfiestarse así, ahorita ya está como más al tiro de su proyecto, y ya es de que, a ver, hay que centrar cabeza y todo eso, pero, ¿cómo, cómo fue ese proceso contigo? Creo que es como todo, güey, yo siento que, bueno, no puedo opinar mucho sobre él, porque solo él sabe que show, pero, pues obviamente era una felicidad muy inmensa que él sentía, yo siento, güey, en ese momento de que, a la verga, güey, se me dio, güey, porque él me ha contado de que, güey, yo soñaba mínimo tener 15 mil oyentes en Spotify, yo con eso ya iba a ser feliz, güey, ahorita 30 millones, ahorita 30 millones, él me lo ha contado, me decía, güey, yo con 15 mil, yo pedía, güey, mínimo tener 15 mil, y ya con eso yo iba a estar bien a gusto, güey, o sea, y esto que le pasó, güey, es por, por puro mérito propio, güey, claro, y, y que ahorita está, ahorita está muy calmado, güey, yo que he estado de gira con él y todo, güey, no, o sea, se tomó unos vasos a lo mejor. Yo te pregunté en estos días que fuimos a cenar, que ahí con Sergio no puedo venir, pero ahí está, presente, siempre en nuestro corazón. Por andarte tatuando no veniste, verga. Ya sé, pero yo te pregunté, que oye, güey, quiero saber la neta, ¿se van recio cuando andan de gira? Me diste una respuesta, ¿puedes contarnos esto? Que justo es lo que ibas a decir. La verdad es que no, güey, porque no tenemos tiempo, güey. O sea, aunque quisiéramos, son, hay veces que tocaba hasta dos fechas en el mismo día, güey, de que tocas en Nuevo León, güey, a las seis de la tarde, a las siete y media ya te está esperando el privado, a las ocho ya te está esperando el privado para ir a San Luis y esa misma noche tocar otro evento. Entonces, güey, la neta, aunque quisiéramos, no, y era, o sea, sí podríamos, güey, pero era, es disciplina, güey, ¿sabes? O sea, aprendimos muchas cosas y creo que Hassan es alguien muy disciplinado y que me trata de inculcar de esa disciplina, güey. La verdad no nos pasamos de verga, güey. A lo mejor sí tomamos alguna vez que se amerita, güey, que tenemos ganas. No fue usted, jugador. Porque, güey, quieras o no, güey, tanto a él como a mí, al momento de entrar a cantar, güey, nos sigue dando nervio, güey, nos sigue dando, pues somos unas personas muy energéticas, güey, o sea, yo y tanto él sentimos la energía de la gente, güey. Sentimos todo, todo llega sobre nosotros, güey. Entonces, hay veces que sí tomamos en los eventos, pero es para bajar como que esa, ese pinche nervio, güey, esa ansiedad, güey. Hassan y yo somos bien ansiosos, güey. Hemos tenido problemas de ansiedad y, güey, somos personas ansiosas, güey. Entonces, más que nada es eso, güey. Pero así de que ya, enfiestarnos y terminar hasta el culo, güey, no, no. No es de diario, pues. A lo mejor antes a él le pasó, güey, pero yo digo que de eso aprendió. Dijo, no, güey, pues no lo va a hacer, güey. A ver, ahora platícanos cómo son este tipo de rutinas de que, ok, te invitó a un tour, cinco fechas seguidas, no sé, vuelan, llegan y así. ¿Cómo son esos días? O sea, tal cual, platícanos un día entre Jaciel y Peso Plumo. Ok, mira, es, primero que nada, güey, pues hay veces que no estamos, o sea, a mí me toca verlo en el lugar, güey, porque hay veces que él, no sé, él está en Los Ángeles, él solo está a un lado, yo estoy en Guadalajara, entonces, nos coincidimos ese día, pues, es tomar el vuelo, güey, este, bueno, desde un día antes de hacer tu maleta, la verga, estar listo, ya, tomar tu vuelo, güey, llegar al lugar, ya en el lugar pasan por nosotros, güey. Ahora sí que nuestros tiempos libres son esos momentos antes, todo el día antes del show, güey, o sea, de que ya llegamos a la ciudad y pues ya en la camioneta nos queman, vamos platicando, quemando mota, viendo el lugar, güey, o sea, conociendo en lo que vamos en el transcurso, ya llegamos al hotel, güey, dejamos las cosas, vamos a comer, ya en eso se hace el soundcheck, ya en eso se va haciendo más tarde, güey, ya vamos a descansar al hotel, güey, porque estamos cansados obviamente, y ya, güey, se pasa el tiempo, güey, o sea, no hacemos mucho, güey, comemos, fumamos, cantamos, y nos vamos. Volvemos a fumar, volvemos a cantar, y así es eso, güey, o sea, ya después de, o sea, terminamos el show, güey, lo único que queremos, güey, es ir a descansar, güey, y él más que nadie, güey, yo como quiera, güey, yo la neta no tengo mucho, o sea, no es mucho desgaste lo que yo hago, sí desgastan los vuelos y todo eso, pero el desgaste es más para él, güey, sí, pues dar un show de dos horas a contigo cantar para la canción. ya de que yo llego y me habla, me invita, y yo canto dos, tres canciones, güey, y ahí estuvo, ¿sabes? En este mes y medio que he estado de gira con él, eso he hecho, güey, pero sí, güey, o sea, de que terminamos el evento y la neta solo queremos llegar a descansar, güey, porque aparte de todo, güey, de que salimos con mucha adrenalina, güey, de que la gente se vuelve loca, güey, salimos con mucha adrenalina, y es como de, no podemos dormir, güey, o sea, de tenemos que andar a fuma y fuma, y no podemos dormir hasta las seis, siete de la mañana, güey, por esa adrenalina, ese sentimiento que tenemos, güey, y hablo por los dos, güey, porque ves que, pues, nos toca estar en el, o sea, de que somos los únicos dos cabrones que no podemos estar dormidos, güey, pues nos quedamos en la misma habitación y platicamos. Fíjate que me pasó ahora que te fuiste a Amsterdam, que estábamos cuadrando el podcast, me escribías y, allá era de noche, aquí era de día, entonces al revés, aquí era de día, allá era de noche. Allá son ocho horas más. Y yo decía de verga, y buscaba la hora de conversión, y no mames de que tres, cuatro de la mañana, y dije, ya está todo bien despierto, y me decías, ah, perdón, me acabo de desocupar, y dije, no mames, o sea, lo que es, lo que es tener las ganas de hacerlo, o sea, por más que tuvieras todo y no tuvieras ganas, pues lo hago otro día o temprano. Es que mira, ahorita, ahorita estoy en un momento, güey, donde cualquier, con todas las oportunidades las quiero aprovechar, güey, porque ya desaproveché muchas en un momento, güey, o ya no se me dieron las cosas, y entonces quiero que todo salga bien, güey, claro. Mis días, güey, yo sé que no somos eternos, güey, que yo quiero dejar algo, yo quiero dejar una marca en esta vida, güey, que el día de mañana, güey, si yo tengo un hijo, que él pueda decir, ah, mi papá fue este, güey, ¿sabes? Eso es lo que me importa, güey, y la música, güey, se va a quedar para toda la puta vida, güey, yo así pasen 100 años, mi música va a estar ahí, si Dios quiere, güey, si no pasa nada extraño y se pierden las plataformas, ¿sabes? sí, o sea, es dejar como que una marca o un legado, de algo, güey. Hablamos sobre Ariel Camacho, yo creo que en ese entonces, él también decía de que, ay, me gustaría dejar un legado como lo hizo tal persona, sí, y a lo mejor no está vivo para verlo, pero lo logró, entonces, creo que al final de cuentas es la misión de cada uno, ¿no? Creo que muchas personas, no sé, raperos, artistas, empieza a llegar la fama, justamente lo había escuchado, no recuerdo en qué podcast ni qué artista lo dijo, pero fue algún tipo, no sé, como un arcángelo así, de que dijo de que muchas personas, ah, no, fue este kit que o de que dijo que muchas personas, muchas personas piensan que el jefe o que el boss es el que anda haciendo dagas o anda de fiesta o anda siempre gastando con mujeres y así, y si el verdadero jefe o el verdadero significado de sentar bien los pies es ver por tu familia, ver por los tuyos, crear un plan, hacer funcionar a todos. Es que es una cosa ser jefe, otra cosa ser líder, es distinto, güey. Hay unos que se hace, o sea, hay unos que por ser jefes se les olvida que pueden ser líderes, güey, o sea, un líder, güey, como que impulsa a los demás a que, sí, sí, que vayan con él, ¿sabes? Y un jefe es el que no más ordena y la verga. Siento yo, siento yo, güey. ¿Puedes hablarnos sobre el proceso de Rosa Pastel? Ya dicen que sí, vámonos a Ámsterdam, y cuéntanos. Güey, es que es un proceso bien largo porque esa canción yo la compuse hace dos años, güey, o sea, no es nueva, güey, esa canción yo la compuse hace dos años, y yo la guardé dos años, güey, que no pude sacar música, dije, en su momento, yo dije, bueno, tengo muchas canciones que yo tengo guardadas y que yo sé que en su momento les va a llegar. Era lo que te había preguntado, no desperdiciás esos dos años. no desperdiciás, o sea, yo esos dos años, güey, dije, bueno, pues, ya ni pedo, güey, me pasó así, voy a seguir con lo mío, seguí componiendo, seguí componiendo, y esas canciones, güey, al momento, pues, la neta me están dando muchas cosas buenas, güey, o sea, ya una la grabé con Peso, güey, otra ya la grabé con el Chinito Pacas, güey, y otra ya me la están pidiendo otros artistas, entonces, vale la pena ser paciente, güey, vale la pena esperar, güey, vale mucho la pena. Ok, quiero hacer una pausa para todas las personas que están escuchando. Ahorita aquí detrás de cámaras tenemos a tres personas de tu equipo, que vamos a hacer una pequeña edición, todo lo vamos a hacer al final de las canciones, pero acabas de mencionar una canción con Chinito Pacas, acabas de mencionar la canción de Vibras que sacas tú solo, y por Rosa Pastel. Entonces, vamos a hacer ahí unos pequeños, unos pequeños edits de al final los vamos a poner aquí, pero ahora sí puede que concuerde, pues vamos a empezar a añadir estas. Y volviendo al tema que me dijiste de que el proceso, güey, ok, eso fue un proceso de que la guardé dos años, se la enseñé a Hassan, pasaron otros seis meses, decidimos grabarla juntos, pasó otro mes, la grabamos en Amsterdam, porque... ¿Pero por qué fue la idea de Amsterdam? Al Chile yo le metí la idea de Hassan, güey. Tú ya habías ido para allá, ¿no? Yo ya había ido para allá, güey, y yo me quedé enamorado, güey, yo me quedé loco, güey, y yo quería volver, güey, y yo no pensé volver tan pronto, yo fui hace poco en mi cumpleaños, güey, fui en septiembre. Y justamente la canción mencionas Amsterdam, ¿no? Sí. Ya por Amsterdam la muevo yo. Sí, mon. Entonces, güey, fue de que Hassan me decía de que, güey, vamos a grabar el video, vamos a irnos a Cancún y la verga. Entonces yo dije, güey, o sea, yo llevaba tiempo pensando, yo, yo, o sea, no soy alguien que le gusta exigir cosas, güey, pero si tengo una idea, la digo. Entonces yo le dije a Hassan, ok, pues suena chido, pero imagínate que lo grabemos en Amsterdam. Y el vato, pues ya se quedó pensando, güey, me dijo, uh, no, pues buenísima idea, güey, buenísima idea. Me dijo, no te aseguro nada, déjame platicarlo y, y te aviso. Pasaron una hora, güey, me dijo, güey, ya me autorizaron, güey. Me dijo, güey, ya me autorizaron, güey, vamos a grabarlo allá, güey. Entonces fue de que, güey. Es una rola con potencial, o sea, tú sabes lo que pasó con Ella Baila Sola, o sea, tuvimos que sacar el lyrics luego, luego, pero le dio un calma al video y sacan el video, pinche, parece esta película, el pinche video. Y este video que viene, güey, neta, es algo bien loco, güey, porque yo le metí esa idea a Hassan, porque yo sabía que le iba a gustar, güey. Sí, que ya salió, pero. Sí, recuerden, el día que estamos grabando esto no ha salido, pero el día que lo están viendo ustedes ya salió. Ya salió. Entonces, güey, yo le metí la idea a Hassan, le dije, imagínate, güey, yo con ese, nomás le dije, imagínate que lo grabamos en Amsterdam. Entonces, él se lo imaginó, güey, y dijo, mames, hay que darle para adelante, güey. Entonces, en ese momento, güey, que me dice, ya me lo autorizaron, son cosas que no te caen en el 20, o sea, no te las crees, hasta que pasan, güey. O sea, eso fue hace un mes y medio, güey. Y mes y medio después ya pudimos grabarlo, acabamos de volver de Amsterdam. Y verdaderamente que fue algo muy loco, güey, es una puta película, güey, es un sueño, güey. Y yo le metí esa idea porque yo dije, canciones del género a Europa, güey. Yo quiero hacerlo, güey, y es mi sueño, güey, yo quiero hacerlo, güey. Entonces fue de que... Empezar como a buscar estas pequeñas cosas que hacen la diferencia. A mí me gusta ser alguien original, güey, la neta. A mí me gusta hacer mis propias ideas, mis cosas, güey, me gusta tanto con... En mis composiciones, güey, a mí me gusta hablar de mi vida. También sé hablar de la vida de otros cuando me mandan a hacer cosas personalizadas. Y siento que ese es... Me gusta darle el toque, pues así. Y me gusta eso, güey, crear mi estilo. Entonces, güey, es lo que te digo, güey, todo pasa por algo. Yo ahorita no tengo ni un video en YouTube. ¿Por qué? Porque todos me los eliminaron, güey. Pero es como el inicio nuevo de Hacer. Otra vez estoy empezando, güey. Es como de que la gente me ve y dice, ok, va empezando, pero pues no, ya llevo siete años, güey. Pero digo, ok, no tengo ni un video en YouTube. Tampoco es que los extrañe, no eran la gran cosa. Eran trabajo, pero no eran como que, uy. Y digo, bueno, no tengo ninguno, del peso y todo lo que está pasando ahorita, güey. Lo que no pasó en aquel entonces. Es lo que te digo, güey, o sea, yo todo lo que no me pasó es porque, güey, yo tenía que estar aquí, güey. Y tenía que estar aquí por algo, güey. Claro, claro. Pero ahora sí, para que tenga coherencia esto, ¿crees que puedas aventarte la canción? A huevo, cómo no. De las composiciones originales de lo que ya está disponible con mi compa Peso Pluma. Lo voy a apostar y le dice más o menos así. ¡Paneto! Ahí le va compa Julio al cien, viejo. Y dice así. De poca edad, pero bien listo porque la verdad siempre persisto pa' grande llegar. En mi cabeza siempre mi papá, saludos pa'l vos que está junto a Dios. En mi cabeza lo que él me enseñó, sigo bien trucha haciendo negocios. Allá por Amsterdam la muevo yo y metemos gol, ya saben que show. Ahí va una clave para el que sabe de su vida nos llevamos postre. Un flanecito si o no, mi parce. Ande, pruebe, sé, ¿qué le parece? Si se corona, pues ya me enfiesté. ¿Cómo se dice? Mijo, hágale pues. Y ahí va una onza hermosa pastel pa' que se parche. Dime, ¿qué es lo que? Las avionetas llevan el mandado como si fuéramos supermercado. Es viejo lobo mi padrino jocca. Ahí va el saludón para el señorón hasta el pueblo. Puro Gaciel Duñez, viejo. Y WP. Juaneto. Esta sí la vamos a echar completa, viejo. Y allá en la selva del Amazonas a un taita conocido mucho le aprendí a esa persona muy importante que va al lado de mi papayaje está aquí y la mente piensa no tiene ciencia hacer las cosas bien negocios dando al cien y con paciencia con mucha fuerza fue ya la detone fue ya las coroné de poca edad pero bien listo porque la verdad siempre persisto pa' grande llegar en mi cabeza siempre mi papá saludos pa'l vos que está junto a Dios en mi cabeza lo que él me enseñó sigo bien trucha haciendo negocios allá por Amsterdam la muevo yo y metemos gol ya saben que yo ya saben que yo ya saben que yo ya saben que yo fíjate que en alguna entrevista creo que estas famosas entrevistas que hacen en España que están bien locas que suelen meter de todo alguna vez lo escuché alguna vez lo escuché y lo vi y dije alguna vez lo voy a hacer nunca se había dado la oportunidad pero no sé creo que una vez a Lunay lo hicieron marcarle a Niki Yamo así crees que se pudiera hablando sobre esto sobre esta canción que pudiéramos marcarle a peso sí yo creo que sí a ver mira yo sé que si le hablamos por FaceTime no sé no sé no sé si voy a contestar porque al día de hoy él hoy se presenta en Coachella güey en California creo que es en Los Ángeles ya entonces probablemente no me va a contestar güey porque va a estar ocupado aparte de que no tengo puta señal güey no sé qué está pasando ahorita le marco deja pago y prendo el cel ¿qué le digo güey? si contesto más de que estás aquí en el podcast estamos en vivo le dices para que nos cuente un poquito de de Rosa Pastel de cómo fue va a estar bien difícil que conteste güey de estar a medio ah sí contestó güey pégate al micro anda canta chau chau anda en Coachella güey siempre estoy listo para cruzar dile dile te robo dos minutos chau chau viejo carnalito muchas bendiciones carnal te marcamos para mandarte un saludón yo te amo más cabro te mando un saludazo y un abrazo hasta allá eres el mejor a la verga saludos 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 mi papá sobre es carnal ahí estamos éxito carnal ya yo yo lo quieres machín viejo si pa no pichijas que perro que perro hasta la piel te puso chingita es lo que te digo esas pequeñas cosas güey de que él está ocupado hubiera sido otra persona no le contesta o modo avión o modo avión o le cuelga pero yo sé que él está para mí cuando yo lo necesite que chida carnal oye pues como últimos temas porque nos fuimos recio puedes hablarnos sobre en tema de anecdotario algo muy cabrón que te haya tocado en un evento a lo mejor de estos nuevos a lo mejor algún viejito que digas verga que chiste ahora está de película algo muy cabrón en algún evento una presentación algún privado verga es que de tantas cosas carnal que me han pasado güey encontrar así como que la indicada pero así lo más cabrón lo más cabrón que que he dicho verga pues que será güey verga güey es que me ha tocado de todo güey yo digo que lo más pesado güey es como de que ir a tocar un lugar güey que pues hay como que mucha presión güey sabes de que hay gente armada güey aunque sean eventos públicos ahí ves que hay gente armada güey con todo su equipo atrás güey si me entiendes que o sea te ha tocado eso sí güey ya reciente o de sí güey sí ya hace poco verga pinche presiona todo lo que da sí güey pero bueno pues al final de cuentas es gente que también le gusta escuchar la música de uno güey entonces van a verte güey pero pues tú sabes ¿no? México México mágico fíjate hablaba en el podcast de peso hablamos sobre un tema que fue la narcocultura sé que es algo bien satanizado pero él lo dijo o sea vi dile a un niño no te comas el frasco de galletas y va a ir y se va a querer comer todo el pinche frasco es el morbo a la gente le gusta y aparte es lo que se está viviendo en México o sea ¿qué vas a cantar? es que güey otra cosa vas a cantar es lo que lo que vive la gente aquí güey es lo que nosotros nos ha pasado ver güey nos ha pasado vivir güey nos o sea bueno cada cada país güey yo siento que canta o sea cada persona dependiendo de su nacionalidad canta lo que vive güey siendo compositores como por ejemplo yo canto lo que vivo yo canto lo que lo que personas allegadas a mí viven y yo las transmito ponle que no todas las canciones que yo tengo sean de mi vida güey ponle que una que otra y otras sean de otra gente pero yo como que plasmo ese sentimiento ahí güey ¿sabes? no sé siento que mira gracias a Dios güey siempre han como que visto de menos al género güey siempre lo han visto menos así como de que música de nacos y la verga pero pues las cosas cambian y ahorita es lo que más se escucha güey claro claro y aunque no fuera lo que más se escucha güey es lo que a nosotros nos gusta y lo seguiríamos haciendo güey ¿sabes? no lo hacemos por las vistas no lo hacemos por la fama güey lo hacemos por sentimiento por cariño güey por amor a la música güey claro y lo digo por mí tanto yo sé como peso güey lo hace por eso fíjate que hay un tema bastante polémico ahorita dentro del género y si es totalmente del género no voy a dar mi punto de vista yo porque no estoy dentro del género pero a lo mejor tú puedes darnos tu punto de vista digo aclarando no me gustaría hacer un chisme sin tirarla a nadie sin nada pero últimamente se ha puesto mucho de moda porque la neta es eso el tema de la santería y artistas no sé como un ata y este ¿cómo se llama? este Dan Sánchez ha sacado una canción y aclararon en un en vivo de que no le están tirando a nadie simplemente están tirando a la gente que está haciendo esas cosas por moda ¿qué opinión tienes tú sobre eso? sobre que haya cosas que que finjan personas no necesariamente en santería pero que no pertenezcan a eso y se incluyan solamente como por moda o querer pertenecer a un nuevo movimiento por los que hacen así eso nomás por moda son fecas simplemente por moda tú lo has dicho los que lo hacen de verdad yo no no los juzgo no lo comparto pero no los juzgo cada quien hace lo que quiere con sus creencias su vida cada quien cree en lo que quiere creer no me meto en eso yo no creo en eso sinceramente no creo en las o sea creo en la santería porque tanto como hay energías buenas hay energías malas pero no es algo que yo inculque en mi vida yo creo en Dios y Dios es mi yo mi vida se la entrego a Dios está en sus manos yo siempre hablo con Dios en la noche me levanto me persino me duermo me persino hablo con él le agradezco todo lo que me está pasando le agradezco todo lo que no me pasó esa es mi creencia oye dentro de tema de anécdotas y esto para cerrar este podcast con broche de oro yo sé que a muchas personas les gusta el morbo de que ay que cuál fue la mejor fiesta que te pagaste con peso cuál fue el mejor viaje o así pero algo bonito algún aprendizaje algo que te he dicho alguna enseñanza que te haya dejado no sé que si y muchas y piel se me enchina todo por acordarme hay una wey en particular muy importante que yo me acuerdo mucho y yo siempre lo hablo con él cada vez que puedo sacarlo al tema lo hago y con la gente que voy conociendo se lo cuento una vez tuvimos un viaje en Semana Santa a Vallarta hace dos años o tres no me acuerdo si dos o tres por ahí y en ese viaje wey pues fue una fiestota una loquera la verga ya amaneciendo wey estábamos nomás Hassan yo un músico de Hassan Lalito wey saludos Lalo y otros dos tres entonces wey en ese momento pues ya estábamos pedos estábamos calla ya y nos hicimos una promesa wey él me él me dijo a mí y yo le dije a él me dijo wey somos una verga wey tú eres una verga y yo y yo soy una verga entre nosotros a la otra gente nunca le decimos o sea frente a otra gente nosotros no nos sentimos más que nadie wey somos iguales todos pero en nuestra cabeza somos una verga wey si me entiendes porque así tiene que ser total él me dijo mira wey si tú subes tú jálame contigo wey si yo subo primero que tú yo te voy a jalar conmigo wey y es algo que me enchina la piel wey y me acuerdo mucho wey porque no mames me lo cumplió wey o sea pasaron unos años él pegó wey él me buscó él me dijo él todo lo que ya te conté wey de que todo lo que está pasando wey fue una promesa wey de años atrás wey de que la cumplió wey sabes y pues no mames me lo llevo en el corazón wey de que digo este cabrón se acordó wey o sea y yo sé que no fue nomás por nomás obviamente había una amistad wey obviamente son muchas cosas wey porque no no iba a pasar eso con cualquier otra persona fue por la hermandad y la amistad y nada wey simplemente ese verga le está yendo así por como por como piensa y por la persona que es y y ahí es cuando te das cuenta del verdadero significado de la amistad wey y ni siquiera una amistad de una hermandad wey eso ya es carnalismo yo la neta wey estoy en un momento donde digo verga wey ese cabrón lo amo wey y no por y no por nada wey sino por o sea no por no por todas las cosas que la otra gente se pudiera imaginar por estar ahí con él la fama esa a mí la fama a mí la fama no me gusta wey sinceramente a mí la fama me asusta wey porque es algo muy cabrón wey pero es algo que yo tengo que pasar para yo poder tener éxito wey ahorita que dices eso el episodio dos atrás del tuyo fue con GRMX y me dijo de que wey hay una analogía que ellos tenían me la compartió que dice nos partimos la madre años como para ahora que ya estamos en el ojo público querernos esconder y ay no me gusta la fama a la verga es lo que siempre soñamos y hay que darle pues sí pa es que mira es como todo wey como hay cosas buenas con la fama hay cosas malas wey siento que bueno a mí en lo personal nunca me fijo en comentarios wey ¿por qué? porque yo soy alguien muy sentimental wey hay veces que sí me llegan las cosas wey como todo soy un ser humano y prefiero no ver las cosas wey eso es lo que te digo que no me gusta la fama wey que hay mucha gente wey que tiene la libertad de poder hacerte mierda wey si quiere wey con comentarios wey o haciéndote sentir menos pero todo es mental wey mientras esas cosas no entren a tu cabeza todo va a estar bien wey tú tienes que ser fuerte wey claro entonces pues es algo que comprendí yo no quería yo no quería fama ni siquiera la quiero wey pero la voy a tener porque la ocupo que chingón pues viejo ahora sí se viene la parte de las canciones se viene carnal nuevamente muchas gracias por aceptar esta oportunidad gracias a ti wey me agradeces y yo sé o sea te lo juro que estoy bien consciente eso me lo dijo de que agárralo ahorita porque yo sé que en cuestión de meses vas a tronar de verdad espero que eso suceda y así como él que no se olvidó de uno al contrario seguir apoyando y sabes que aquí andamos también ahí estamos a la puta orden viejo para lo que se ocupe y el día que tú me vuelvas a invitar yo aquí voy a estar va a ser que sí va a ser que sí y ojalá wey la próxima vez que ahorita tengo 32 mil seguidores ojalá la próxima vez que me invito ya tenga más de un millón los que sean los que Dios quiera que tenga vas a ver pues ahora sí que se jalen los músicos ok esta canción se llama vibras de mis composiciones originales contra todo mi equipo con papalma con pomanzo y con poneto dice así ahora vivo el día a día como a mí me gusta es cierto que la vida es injusta y que el tiempo siempre ajusta cuentas que solo Dios sabe nuestra caducidad la madurez no te la da la edad y eso saben que sí es verdad por eso yo disfruto el sentir las vibras el miedo también la adrenalina y pensar en lo espiritual o fumarme a un gallo con los míos con hielos con hielos servirnos unos vinos escuchar mi pulso y mis latidos cuando andamos en los deportivos y unas caguamas en la banqueta con la clica que estuvo de neta y sentir la brisa de la playa para acordarme antes de que me vaya ahí quedó vibras viejo cuando yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo pero ni con arenas movedizas me hundo me da igual la neta andar a pie o del año la camioneta pase de todo para llegar hasta la meta y al JK para tomarlo se la piensa en mi mundo se da al 100 a y la